Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 606 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy voy a hablar de una noticia, de unas declaraciones que ha hecho una conocida y respetada persona en el mundo de la publicidad, donde en resumen dice que las redes sociales no valen para nada. Es una persona que respeto, lo cual me ha llamado mucho la atención estas declaraciones. Quédate porque te contaré qué ha dicho exactamente y por qué basa sus afirmaciones de que las redes sociales no son válidas para el marketing. Pero antes, como siempre, en TechDi, el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, aprenderás marketing digital dedicando solo 10 minutos al día con el acompañamiento de tutores, mentorías, recursos descargables, nuevos cursos todas las semanas y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techd.education. Tienes el enlace justamente en la descripción. Hoy es jueves 19 de mayo de 2022 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Las redes sociales no valen. Cuando leí, me llegó ayer esta noticia por Twitter y leí el titular, no pude dejar de salir de mi asombro, ¿no? Concretamente, el titular dice las redes sociales están sobrevaloradas, en publicidad no sirven para hacer marca. Estas son palabras del académico de la publicidad Agustín Medina. Como te decía, una persona que admiro en el sector de la publicidad, lleva obviamente muchísimos años, es un gran referente. He tenido la ocasión, no le he conocido personalmente, pero sí me he leído varios de sus libros y he tenido la ocasión de poder hablar por Twitter con él en alguna vez. Y me ha llamado mucho la atención estas declaraciones, ¿no? Porque básicamente el publicista defiende que es mucho más fiable hacer publicidad en medios tradicionales como la televisión. No lo puedes ver, pero es que se me pone la piel de gallina de ver esto. Porque realmente son, claro, también estamos hablando en términos generales, es decir, ¿quién puede hacer publicidad? Vamos a centrarnos en España, un país donde más del 90% somos pequeñas y medianas empresas, 90-95%, una barbaridad. Y todas estas medianas y pequeñas empresas no hacemos, no podemos hacer publicidad en televisión. ¿Por qué? Obviamente por los altos costes que tiene. Pero aún así, probablemente no es uno de los canales prioritarios. Por lo tanto, estas declaraciones no me han dejado de impactar porque obviamente estoy totalmente en desacuerdo con todo esto. Y no estoy en desacuerdo por un tema de opinión, cuidado, estoy en desacuerdo por un tema de datos. Llevo 20 años trabajando en el mundo del marketing digital y con las redes sociales desde que aparecieron. Son muchas las empresas, entre ellas empresas mías, pero empresas con las que he trabajado, con las que sigo trabajando que tengo datos. Y las redes sociales son brutalmente eficientes. Obviamente, ¿ahora son menos rentables que lo eran hace 8 años? Sí, lo son. Hay más competencia, ha subido el coste de la publicidad, pero aún así, a día de hoy siguen siendo rentables para muchas, muchísimas, muchísimas empresas. Por lo que vamos a profundizar un poco más con algunas de las declaraciones que ha hecho. Leo literalmente. Desde un punto de vista práctico, las redes sociales están sobrevaloradas en publicidad y no le aportan prácticamente nada a las marcas. Sirven para muy poco. Me parece un mensaje totalmente confuso, totalmente fuera de contexto, totalmente fuera de lugar. Porque insisto, es decir, las redes sociales valen para muchísimo a nivel de marca, para muchísimo y a nivel de conversión. Estamos viendo el mundo digital hacia donde está yendo. Ya no os voy a hablar del metaverso hacia donde vamos, os voy a hablar de hoy, donde los usuarios pasamos horas y horas al día en redes sociales. ¿Eso no vale para construir marca? ¿Donde los usuarios compramos y tomamos de decisiones de compra en redes sociales? ¿Eso no vale para construir marca? ¿No vale para vender? Agustín Medina, como digo, es un prestigioso publicista, académico de honor de la academia española de la publicidad y con una larga trayectoria en su sector. Fijaos que en este evento estaba también Pérez Escoda, que recordó que el porcentaje de inversión publicitaria en redes sociales supone el 29,3% del total de la inversión publicitaria. Es decir, casi el 30% de lo que se invierte en publicidad digital a día de hoy va dirigido a redes sociales. El 42,7% es solo en redes sociales, mientras que la televisión tiene una inversión publicitaria del 25,3% según datos del último informe del IAB España en 2021. Es decir, son datos totalmente recientes. También se ha invertido mucho en marketing de influencers el año pasado. De hecho, hace dos días leí una noticia diciendo que un alto porcentaje de las campañas con influencers no habían sido rentables. Bueno, pues claro, eso también es un titular sensacionalista, pero claro, la rentabilidad se mide de muchas maneras. La rentabilidad con un andazo es una campaña de influencers, no solo está enfocada a las ventas, está enfocada a la creación de marca o a la transmisión de un mensaje. Es decir, trabajamos campañas de influencers donde el objetivo no es generar ventas. El objetivo es que cierto mensaje, cierta marca llegue a más gente. Es puramente branding. Por lo tanto, no es rentable. Estamos trabajando el branding. El branding no se puede medir en rentabilidad puramente económica en ventas. Otra de las afirmaciones de Agustín Medina dice, vamos a ver, que no quiero decirlas literalmente, no estoy en contra de que inviertan en redes sociales, pero están tirando el dinero. Otros prefieren invertir donde hay un retorno. Es que no puedo salir de mi asombro, es decir, con estas declaraciones, porque me parecen hasta, no voy a decir ofensivas, ni mucho menos, ¿no? Pero totalmente fuera de lugar. Es decir, repito la frase, no estoy en contra de que invierten en redes sociales, pero están tirando el dinero. Otros prefieren invertir donde hay un retorno que en las redes sociales no hay retorno. A mí lo único que me hace ver esto es que está totalmente desactualizado del mundo real del marketing y la publicidad en redes sociales. Totalmente desactualizado. ¿Por qué? Porque si viera cifras reales de muchas empresas de retornos de la publicidad en redes sociales, alucinaría. Un último cliente con el que he trabajado, no voy a dar el nombre, obviamente, el año pasado hice una inversión de publicidad. Hablo del año pasado, 2021, 100.000 euros en todo el año en redes sociales, publicidad, ventas, un millón. Ventas, un millón de euros. Un por diez. Estoy hablando de ventas, de facturación, no de beneficio. El de beneficio es alto. ¿Bien? Por lo tanto, tirar el dinero. No hay retorno. Insisto, y no es el único caso. Conozco muchos casos. Hay otros casos que no funcionan. También, obviamente, por mil razones. ¿Bien? Pero no podemos decir eso. No podemos decir que solo la televisión. De hecho, la televisión al final es matar moscas a cañonazos. Tú llegas a un programa de prime time, no sé, vayámonos al hormiguero de Antena 3 por las noches, que es uno de los programas con mayor audiencia del día. Lanzas una campaña publicitaria e impactas a todo tipo de personas. Y solo un pequeño porcentaje de esa gente será tu público objetivo. Un pequeño porcentaje. Depende del tipo de producto. Si te vas con un producto más masivo, más genérico, como ahora estaban, por ejemplo, con una campaña de... Eran con viajes, ¿no? La agencia de viajes. Pues esto es más transversal, porque todos o casi todos nos gusta irnos de viaje, nos vamos de viaje. Pero si vas con algo más específico, ¿no? Entonces, muchas veces, al final, creo que cada canal tiene lo suyo. ¿Y quiere decir esto que la televisión o los medios tradicionales no son eficientes? No, por supuesto, lo son. Y son muy necesarios si te lo puedes permitir, porque necesitas el alcance. Pero los medios tradicionales, medios masivos tradicionales, están limitados a grandes empresas. ¿Por qué? Porque tienen presupuestos muy grandes y necesitan una mayor expansión e internet. En cierta manera, se les queda cortos. Entonces, cuando tú haces un plan de difusión de, imagínate, una marca de coches va a lanzar su nuevo modelo de coche, no te puedes limitar a redes sociales solo. Ni al mundo digital. Tienes que hacer una campaña completa, una campaña 360. Vas a publicidad en redes, vas a buscadores, vas a display, vas a vallas publicitarias, vas a televisión, vas a radio, vas a prensa, vas a... Perfecto. Pero eso no significa que la publicidad en redes sociales sea tirar el dinero. Es decir, es algo que he querido hacer este podcast para realmente decir que esto no es cierto. Insisto, no es cierto. Y lo digo basado en datos. Son muchos años los que llevo trabajando. Los que sigo trabajando con empresas. Tengo datos de muchas empresas. Unos con mayor rentabilidad, otros con menor rentabilidad. Pero las redes sociales, las campañas publicitarias, si están bien hechas, si están bien enfocadas, si está bien trabajado el contexto y todo, dan muy, muy buenos resultados, ¿no? Comentaban también la defensa de la fiabilidad de otros soportes como la televisión. Mira, concretamente, también dijo, un anuncio en primetime esta noche llega a dos o tres millones de personas. Por supuesto. Es mucho más fiable hacer publicidad en medios tradicionales y que construyen marca. Es mucho más fiable hacer... Es que no sé si reír o llorar. Es mucho más fiable hacer publicidad en medios tradicionales. Porque los medios digitales no construyen marca. Fijaos, esta siguiente frase es que es demoledora, en serio. Es decir, no sé si estaba en buenas condiciones o había tomado algo en serio. Porque es que me llama la atención, sinceramente. Es que no me pega. Internet no tiene credibilidad. Los medios tradicionales, sí. Internet no tiene credibilidad y los medios tradicionales, sí. Los medios tradicionales, como todos sabéis, tienen una credibilidad enorme. Cuando vemos la televisión, programas, noticias, la credibilidad es enorme. Internet no tiene credibilidad, insistió, ¿no? Por lo tanto, a su juicio, para las empresas es imposible hacer marca... Es imposible hacer marca en Twitter o en Instagram. Quienes son la auténtica marca son los influencers. Bueno, simplemente quería hacer hoy este podcast como reflexión, ¿no? Como reflexión, como opinión también, ¿no? Porque realmente es una noticia que está totalmente errónea. E insisto, no estamos hablando meramente de una opinión, estamos hablando de datos reales. Cualquier profesional que se dedica al mundo digital, que sabe del mundo digital, que está claro que en este caso Agustín Medina, pues no debe tener datos porque, obviamente, lo que dice no es cierto. Otra cosa es que esto esté sacado de contexto. Entonces, pero vamos, aparentemente, yo me estoy limitando a una noticia que ha aparecido en un medio de comunicación digital, concretamente es puro marketing, ¿no? Por lo que cualquier persona que se dedique al mundo de la publicidad digital, del marketing digital, de los negocios digitales, tiene claro que todas estas afirmaciones no son ciertas. Por lo que me gustaría también conocer tu opinión. Si estás en YouTube, déjame en los comentarios. ¿Crees que tiene razón? Que una marca no puede hacer marca, no puede hacer conversiones, no puede generar negocio en redes sociales. Como siempre, gracias por estar ahí. Un día más, si todavía no sigues este podcast en Spotify, hazlo y nos escuchamos.